Este encuentro es para anunciarte que sos uno de los 10 mejores estudiantes del mundo. Estamos orgullosos que seas con quien nos represente. Sos un buen ejemplo del impacto que tienen buenos maestros en el futuro de sus estudiantes. Yo tengo decidido el día 1 que usaría parte para impartir en mi empresa y otra parte para la PNG en la que estoy participando. Es tan bueno soñar y disfrutar más del camino cuando juntas a los dos.